Esta lección le mostrará cómo usar la calculadora científica Desmos para convertir fracciones impropias en números mixtos. La primera fracción impropia es 82 quinceavos. Yendo a la calculadora, comenzamos ingresando 82 dividido por 15, ingrese. Observe en el lado derecho. Tenemos la aproximación decimal para la fracción impropia porque tenemos 5.46 con el 6 repitiéndose, sabemos que el 5 indica la parte entera del número. Del número mixto es 5. Para encontrar la parte de la fracción, necesitamos convertir la parte decimal en una fracción. Entonces, lo que haremos a continuación es hacer clic en respuesta, lo que muestra la respuesta anterior y luego resta 5. Lo que nos dejará solo con la parte decimal, y ahora convertiremos la parte decimal a una fracción haciendo clic en el botón convertir a fracción, que es el círculo en el extremo derecho. Así que ahora sabemos que 82 quinceavos es igual a 5 y 7 quinceavos. 7 quinceavos. Nuestro siguiente ejemplo en 102 novenos negativos. Entonces, de inmediato, sabemos que el número mixto será negativo, y sigamos adelante y escribamos el negativo, y luego convierta 102 novenos en un número mixto. Ingresamos 102 dividido por 9, ingresamos. La forma decimal nos dice que la parte entera del número será 11, en nuestro caso, la parte entera será negativa 11. Y ahora vamos a restar 11, y convertir el decimal a fracción para determinar la parte fraccionaria del número mixto. Haga clic en respuesta, reste 11, ingrese, y luego convertir a fracción, lo que nos da un tercio. Ahora sabemos que 102 novenos es igual a 11 y un tercio, lo que significa que 102 novenos negativos es igual a negativo 11 y un tercio. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.